Más lindo que un azar Es una tradición que está por cumplir seis décadas. Meta la cara, que dice la mira, ¿verdad? Diablo se te va a un lado, estamos bien. Año tras año, la mayordomía presenta una nueva obra, la cual se desarrolla en la Iglesia Central de Santo Tomás, cada 24 de diciembre por la noche. Todos los años mantenemos esta tradición del nacimiento del niño Jesús, representado a través del baile de los pastores. Nuestro objetivo como tal es la evangelización a través de las tradiciones. En la pastorela participan niños, niñas y jóvenes de distintos barrios y colonias de Santo Tomás, con el objetivo de mostrar a través del drama el nacimiento del niño Dios y un compromiso con la evangelización. Esto lo hacemos siempre precisamente para mantener la juventud alejada también de los malos vicios, sino que participarles del nacimiento del niño Jesús. Para este año, la mayordomía del Santo Niño Dios rendirá un homenaje a Amada Sánchez Ramírez, quien dirigió por muchos años la formación y vocación espiritual de adolescentes y jóvenes que participaron en la tradicional pastorela. Y aquí, pues, esta tradición la tenemos desde hace 56 años, ¿verdad? Ya antes, pues, en manos de mis abuelos, posteriormente en manos de mi madre, que lamentablemente falleció este 18 de noviembre, ¿verdad? Y precisamente el día que íbamos a empezar a ensayar con los muchachos. Santo Tomás guarda celosamente la devoción del nacimiento del Salvador del Mundo y tiene un programa para festejar la Navidad desde el 22 de diciembre. La importancia de mantener estas tradiciones porque hay una evangelización a través de esta conmemoración del nacimiento de Jesús. Y se le inculca a los niños que sigan los ejemplos de nosotros los viejos. Dios escogió a María para ser un instrumento para venir a dar a luz a nuestro Salvador, ya que fue una mujer muy humilde y trabajadora que Dios puso su mirada en ella. Volando de rosa en rosa y comiendo rica miel. El día se llevará al día a cabo el día 24 de diciembre, a las 8 de la noche. Me invito a todos, a todos, y que el día 24, a las 8 de la noche, el baile. ¿De los pastores? De los pastores. Camarógrafo Daniel Pérez, Gerber Aragón, Noticias Cuatro Visión. Camarógrafo Daniel Pérez, Gerber Aragón, Noticias Cuatro Visión.